muy buenas a todos como dicen que le va soy la 202 y en este vídeo les acerco precisiones sobre la disputa entre eeuu y china por el nuevo caza para la fuerza de la argentina el día de ayer el medio scmp publicó una nota sobre la reunión del embajador argentino en china con el ministro de defensa jorge tayana en pos de promover la cooperación en materia de defensa con el país asiático en la misma se habría buscado alternativas para avanzar con el acuerdo en tal sentido teniendo como punto inicial la idea de concretar la firma de un memorando de acercamiento por el fc 1 thunder ya que en términos generales sería de los seleccionados el único que cumple con los requisitos solicitados por la fuerza argentina asegurando dicho medio que la argentina estaría cerca de cerrar un trato por esas aeronaves paralelo a esto y también el día de ayer el ministerio de defensa se reunió con el embajador de los eeuu en argentina el señor mark r stanley sin que trascendieran en forma oficial mayores detalles eso sí no descartándose que el tema del ofrecimiento de los fc 6 haya estado entre los temas más importantes de la misma y bueno gente este es el vídeo de hoy es la verdad que reconfortable ver cómo lo que uno viene pregonando sosteniendo como sabrán esto siempre hemos tenido la misma línea siempre lo que hemos dicho hemos sostenido y de última si en algún momento uno le puede pifiar se puede equivocar pero bueno uno no cambia lo que dice o lo que afirma por conveniencias así que bueno esto que venimos diciendo hace un par de años prácticamente se está dando esta es la forma dos potencias que no quieren que la otra tenga mayor injerencia van por el todo el todo o nada para dotar de un avión caza que tan acusosamente necesita la fuerza de argentina esperemos que de una vez sepan jugar bien las cartas ya que con cada charla por una parte representará una mejora cuantitativa y cualitativa de la otra de igual forma seguir sosteniendo que aunque el que me gusta es el jf 17 como siempre lo he dicho a la corta o a la larga cuando desde el norte no quieran dar margen a duda alguna caerá la oferta definitiva que será imposible de rechazar esa que tantas veces le he comentado ya que ya han dado el primer paso con estas concesiones y precios en la visita anterior falta por lo menos lo que yo pienso una definitiva que debería incluir una mayor libertad en armamento así como también una garantía para actualizaciones y versiones más modernas de interés de la fuerza